Música Bueno, da igual. ¿Cuánto cuesta la cajita? No, cuatro billetillos. ¿De cincuenta? De hija, ¿no? De quiniento. Yo que sé, que no te digo que tenga que deshacerse en halagos, pero yo que sé, un mínimo de sensibilidad. Que tú sabes que yo no preparo mi pata a la naranja de cualquier forma, que es algo especial. Y yo creo que eso se nota. Que cuando se pone tanto amor en la cocina como le pongo yo a mi pato, uno espera ser correspondido. También en esto. Es como en la cama. Si tú le pones toda la dedicación al asunto y la otra persona se lo toma como algo rutinario, pues algo falla, ¿no? Que te has gastado dos mil euros en una cajita. Bueno, y sin contar con las flores, con la corona. También la pagamos nosotras. ¿Y quién quieres que la pague? Me ha dejado. Se ha acabado. Lo siento. ¿Sorprendida? Sí y no. Llevábamos tiempo sin estar bien. Además, yo sabía que es muy mañana. Lo sabías. No me dijiste nada. Cris. Esto es muy fuerte, tía. Esto es muy bestia. Está media espuri. ¿Qué dices? Que Pedro está media espuri. Ay, ¿qué dices? Joder, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Estás bien? Mira, mira, mira qué foto. Míralo, ¿cómo voy a estar bien? Míralo, míralo. Con los arneses. Vamos, Rubén. ¿Qué hora es? Son las tres y veinte y este hijo de la gran puta está en media espuri por ahí. Que es que, joder. Pero vamos, esos muchachos que no trabajan, porque yo sí trabajo. Ay, lo siento. Mira, hay otra opción que bajo mi punto de vista es mucho mejor. Que es el trasplante de donante vivo. ¿De qué hablas? Pues que necesito que autorices unas pruebas para que me las hagan para ver si puedo darte parte de mi hígado. Que ha dado el momento en mi hígado se regeneraría pronto y tú tendrías uno sano y fuerte. ¿Qué me dices? Ay, me va a dar algo. ¿Te va a dar algo a ti? ¿Te va a dar algo a ti? Mira, Rubén, no estás bien. No estás bien. ¿No te das cuenta? Yo, de verdad, que porque te quiero, te quiero. Pero si no te cogía la misma y te arrancaba la cabeza, ¿eh? Es que me estás poniendo con el hígado, yo me voy a ir al trabajo. Ya, lo siento, lo siento, de verdad, ¿eh? Que me iba, estaba a punto de pillarme un Uber. De verdad, ¿eh? Pero es que quería que me ayudara. No, estás bien. Estás muy enganchado. ¿A él? Ya el móvil, cari, ya el móvil. ¿Y tú? ¿Yo qué? No, 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 no.